¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama. Yo soy Melissa y el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les traigo un video muy muy interesante. Y es que sí, les estaré hablando de datos curiosos que probablemente ustedes no sabían sobre el mundo de los doramas. Y es que sí amigos, si ustedes son nuevos en todo esto de los doramas, probablemente no conozcan estos datos curiosos. Pero si ya son veteranos como yo, es decir, que ya llevan varios años viendo dramas, puede que ya los conozcan. Pero igualmente les recomiendo que lo vean hasta el final. Y bueno amigos, ahora sí, sin nada más que decir, yo creo que es hora de dar inicio con este videito. Empezaré con el primer dato, y es que el sistema de rodaje en vivo es el más utilizado. Y esto implica filmar y editar los episodios la misma semana que se supone saldrán al aire. Pero para muchos otros doramas, los primeros episodios se graban con anterioridad, y el rodaje continúa a lo largo de la transmisión del drama. Y esta cultura es bastante conocida por sus duras condiciones, cambios de horario y cambios de guión a última hora. Pero a pesar de todo, este método tiene una gran ventaja. Y es que se puede cambiar el guión a raíz de los comentarios de los espectadores. Y todo para que estos no se decepcionen y abandonen el drama a raíz de la historia. Es decir, que los productores y el director pueden coger todos los comentarios y todo lo que a la gente no le gustó y mejorarlo en los siguientes episodios. Cosa que no pasaría con un drama totalmente preproducido. Es decir, que ya se grabó con anterioridad todo. Y un caso que a mí me parece bastante interesante y siempre resalto, es el del drama Introverted Bows. En donde a muchas personas no les gustó para nada la personalidad de la protagonista. Y pues tuvieron que cambiar muchas escenas del drama. Y pues a raíz de eso, sin lugar a dudas, la historia mejoró bastante. Y yo me di cuenta de esto. Pero por otro lado, también existen los dramas preproducidos, como les conté anteriormente. Y son aquellos que son totalmente grabados antes de su estreno. Grandes ejemplos de estos dramas pregrabados son Rescendants of the Sun, Moon Lovers' Scarlet Harrio y Huaran, entre muchos otros. Pero incluso con los dramas preproducidos, debido a los comentarios de la gente, los directores pueden cambiar algunas escenas y algunos capítulos que ya estaban totalmente grabados. Obviamente todo por mejorar los índices de audiencia. Y con tal de que el drama sea bastante exitoso. Que obviamente ese es el final de los dramas. Y pues sí amigos, esos datos me parecen bastante interesantes. ¿Y qué sistema de rodaje les parece mejor? ¿El que es en vivo o el pregrabado? Déjenmelo en los comentarios. Segundo dato, cada drama tiene su banda sonora original. Y es lo que comúnmente conocemos como OST. Y muchas veces los mismos actores del drama interpretan las canciones. Por ejemplo, los actores Lee Min Ho y Kim Hyun Jung interpretaron varias canciones para el drama Boys Before Flowers. Y por otra parte, los actores del drama You're Beautiful crearon una banda ficticia. E incluso realizaron conciertos en vivo interpretando las canciones del drama. Por lo general, los shows de K-dramas populares también pueden convertirse en éxitos en las listas de música regulares. Con buenas ventas de álbumes físicos y digitales. La interpretación en las listas de éxitos de canciones de la banda sonora generalmente se relacionan con la popularidad del drama. Y los compositores de OST generalmente buscan a cantantes que anteriormente hayan tenido éxitos en muchos dramas. Como por ejemplo, una cantante que a mí me encanta y ha tenido muchas canciones exitosas en K-dramas es Punch. Y entre algunos de sus éxitos están Stay para el drama Goblin, Don't For Me para Hotel de Luna, entre muchos otros. Y díganme amigos, ¿cuáles son sus OST de K-dramas favoritos? Continúo con el tercer dato. Y es el sistema de elección de actores. Y díganme amigos, ¿muchos de ustedes se han preguntado cómo es que eligen a los actores que interpretan a nuestros personajes de dramas favoritos? Les explicaré. Lo primero y básico son las audiciones abiertas. Esto quiere decir que envían cartas a las agencias de talentos en donde los actores tienen que hacer un casting para el papel. Y a raíz de esto se pueden elegir a los actores perfectos, dependiendo de todas las características que busque el director. Pero esto no es nada fácil, especialmente en los castings. Ya que tienen que pasar por muchos filtros y tienen que cumplir con todas las características necesarias dependiendo el personaje. Y pues también en este caso tienen que ver muchísimos factores para la elección. Pero por otra parte también existe una segunda opción. Y es cuando el director, los productores y la compañía de radiofusión ya tienen los ojos puestos con anterioridad en algún actor. Por lo general estrellas Hallyu o actores muy populares que generalmente en todos sus dramas siempre son exitosos. Gran ejemplo de esto son estrellas Hallyu como Lee Min Ho, Park Shin Hye o Gong Yeo. Y la verdad es que ese segundo método es más realizado que los castings. Es decir que en los dramas los directores ya saben con qué actores quieren contar y pues les envían la propuesta. Y los actores son los que deciden si quieren participar o no. ¿Ya sabían esto? Dato curioso número 4. El tiempo de grabación de un drama. Y como producir una serie implica grandes gastos, los productores buscan rodar los episodios en el menor tiempo posible. Y a diferencias de las prácticas en otros lugares, los cuatro primeros capítulos de un drama por lo general se firman con anterioridad. Y el resto se filma de manera continua a medida que el drama se transmite. Justo como les conté en el primer dato curioso. Los guiones no se terminan de antemano y pueden cambiar según los comentarios y opiniones de los espectadores. Y las calificaciones de la audiencia. En donde los personajes más populares tienen más tiempo en pantalla. Y las tramas se pueden cambiar para cumplir con las expectativas de la gente. Los dramas generalmente se transmiten dos veces a la semana. Y los siguientes episodios deben filmarse dentro de los cinco días intermedios. Esto quiere decir de que al menos que un drama sea totalmente preproducido. Por lo general, el tiempo de duración de un drama es igual al tiempo de duración que dura transmitiéndose. Es decir, de dos a tres a cuatro meses. Incluso más, dependiendo de la cantidad de episodios y también de las locaciones o lugares donde filmen el drama. Dato curioso número cinco. En los dramas chinos, en la mayoría de veces, en lugar de utilizar la voz original de los actores, hacen doblaje. Entonces sí amigos, puede que la voz de su actor o actriz chinos favoritos que ustedes escucharon en un drama, sea muy diferente en otro drama. Y esto es debido a que se realiza un doblaje. Pero ustedes se estarán preguntando por qué simplemente no dejan la voz original. Yo también me pregunté lo mismo, la verdad, cuando escuché esto por primera vez. Pero esto se debe a muchísimos factores. Primero, China es un país muy regional y existen muchos dialectos diferentes. Y no todo el mundo puede hablar mandarín fluidamente y sin acento. Y para mantener la coherencia del drama, los actores serían doblados. Segundo motivo. Los actores de doblaje simplemente pueden transmitir mucha más emoción incluso que los actores reales. Y es que es conocido que hay muchos actores que cuando dicen sus líneas se escuchan muy monótono. A pesar de sus buenas expresiones faciales. Entonces, este es otro motivo por el que recurrirían a doblaje. Todo es cuestión de control de calidad. Tercer dato. Al grabar al aire libre es demasiado ruidoso. Especialmente en dramas históricos. Conocería lógico escuchar carros o aviones. Entonces, por esto, es más común que se realice el doblaje para evitar ruidos de fondo que predominen sobre la voz de los actores. Y finalmente, el cuarto motivo es que los equipos de sonido son bastante caros. Entonces, para los productores es más fácil y barato contratar un actor de doblaje. Que comprar todos los artefactos de sonido que son muy, muy caros. Entonces, sí amigos. Estas son las razones por las cuales en los dramas chinos se realizan doblajes. Y finalizo con el sexto y último dato. Y es que muchos de los dramas que conocemos son adaptaciones de mangas, manhuas o webtoons. Y si ustedes son fans del anime como yo, seguramente ya lo sabrán. Ya que muchas historias de mangas o webtoons son adaptadas y se convierten en animaciones, películas o dramas. Un gran ejemplo de esto es una de las historias más populares de todos los tiempos. Estoy hablando del manga Hana Yoridango. Del cual salieron las versiones Boy Before Flowers y Meteor Garden que han sido extremadamente populares. Y de esta historia también contamos con un anime. Claro que sí. Al igual que muchos live actions y películas japonesas que yo personalmente adoro. Especialmente las que son adaptaciones de manga Shoho. De verdad, las adoro un montón. Y por otra parte, en Corea es más común ver adaptaciones de webtoons. Que últimamente son bastante, bastante populares. Y uno de los grandes éxitos que hemos visto de dramas en adaptaciones de webtoons son Itaewon Class, Love Alarm y más recientemente True Beauty. Entonces sí amigos, ya que estoy, les recomiendo un montón. Que sí les gusta todo lo romántico. Lean mangas, manjuas y webtoons. De verdad que pueden encontrar unas historias maravillosas. Y pues amigos, díganme si ustedes quieren que haga un video especialmente hablando de mis webtoons, mangas y manjuas favoritos. Que obviamente se los haré. Ya que yo soy súper fan de todo eso. Y pues estaría fangirleando un montón. Y pues les tengo excelentes recomendaciones. Claro que sí. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle me gusta, suscribirse y dejarme en los comentarios qué tal les parecieron estos datos curiosos. ¿Ya conocían la mayoría de ellos? Díganme en los comentarios si se sorprendieron por algunos de estos datos. Y si quieren una segunda parte, no se olviden de darle like. Que gracias a eso sabré si les gustó este video tanto como a mí. Muchas gracias amigos de verdad por ver este canal y por siempre ver mis videos y apoyarme. Los quiero un montón y pues nos estamos viendo la próxima semana con más videos de doramas. Adiós a todos.